Título de la lección La condición humana Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Al comienzo del libro de Romanos, Pablo establece una verdad crucial y fundamental para el Evangelio El estado lamentable de la condición humana Desde la caída en pecado, todos, sin excepción, nos hemos contaminado con la maldad Martín Lutero, en su comentario sobre Romanos, escribió lo siguiente La expresión, todos están bajo pecado, debe tomarse en un sentido espiritual Es decir, no como se ven los hombres con sus propios ojos o los de los demás Sino como se presentan delante de Dios Todos están bajo pecado Los que son transgresores manifiestos a los ojos de los hombres Así como aquellos que parecen justos a su vista y ante la de los demás Aquellos que realizan buenas obras externas Las hacen por el temor al castigo El amor a las ganancias y la gloria O el placer de un objeto determinado Pero no por una mente gustosa y dispuesta De esta manera, el hombre se ejercita continuamente en buenas obras Para ser visto por los demás Pero por dentro está totalmente inmerso en los deseos pecaminosos Y las lujurias malignas que se oponen a las buenas obras Leemos en Romanos capítulo 1 versos 16 y 17 El Evangelio, las buenas nuevas, revelan la justicia que proviene de Dios La cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito El justo vivirá por la fe En este pasaje aparecen varias palabras clave Número 1, Evangelio Esta palabra es la traducción de un término griego Que significa literalmente un buen mensaje o buenas noticias En la Biblia quiere decir La buena noticia sobre el Cristo, sobre el Mesías Esta buena noticia es que el Mesías ya ha venido Y la gente puede salvarse creyendo en Él Es en Jesús y en su perfecta justicia Y no en nosotros mismos Ni siquiera podemos confiar en ser salvos Obedeciendo la ley de Dios Porque todos hemos fallado Solo en Jesús podemos hallar salvación Número 2, Justicia Esta palabra se refiere a la cualidad de ser justo ante Dios En el libro de Romanos es la justicia que viene de Dios Una justicia que Dios mismo ha provisto Como veremos, esta es la única justicia suficientemente buena Para aportarnos la promesa de la vida eterna Número 3, Fe En griego, pistis, creencia o fe El significado de la fe en relación con la salvación Se desarrollará a medida que avancemos en el estudio de la epístola Así como avanza nuestra fe por el conocimiento revelado de nuestro Dios Como seres imperfectos Es posible que sintamos temor por llevar Un estilo de vida que niega al Jesús que decimos creer No pierdas la convicción de tu salvación en Dios Si tienes temores, ¿qué lo ocasionan? No dejes que pase el tiempo Hoy es un día perfecto para poner en orden tu vida con la ayuda divina Recuerda sus promesas Su evangelio revelado en la Biblia Y aférrate otra vez por la fe en Jesús No dediques tu precioso tiempo de gracia A coser hojas de higuera Para cubrir la desnudez que es el resultado del pecado Dios no salva a los pecadores aboliendo su ley Porque es el fundamento de su gobierno en el cielo En el universo y en la tierra Mejor ven a Jesús Obsérvalo cuando murió por ti Recibiendo el castigo que merecías Cristo lo soportó todo por ti y por mí Romanos 3.23 dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Es verdad, pero sorprendentemente Algunos desafían la idea de la pecaminosidad humana Argumentando que la gente es básicamente buena Yo soy bueno He oído decir muchas veces No obstante, el problema radica en la falta de comprensión de lo que es la verdadera bondad Ser bueno La gente puede compararse con los demás y sentirse bien consigo mismo Al fin y al cabo siempre podemos encontrar a alguien peor que nosotros para compararnos Pero eso difícilmente nos hace buenos Cuando nos comparamos con Dios y con la santidad y la justicia de Dios Ninguno de nosotros saldría con nada más que un abrumador sentido de aborrecimiento hacia nosotros mismos Por haberle fallado tan vilmente Romanos 3.23 también habla de la gloria de Dios En griego el término gloria se puede considerar ligeramente equivalente a la palabra imagen El pecado ha desfigurado la imagen de Dios en el ser humano Los seres humanos pecadores están muy lejos de reflejar la imagen o la gloria de Dios Pero por más malos que seamos Nuestra situación no es desesperada Si de veras queremos aceptar ayuda divina El primer paso es que reconozcamos nuestra total pecaminosidad Y también nuestra impotencia para hacer algo al respecto dentro y fuera de nosotros Es sobra del Espíritu Santo producir esa convicción Si el pecador no lo resiste El Espíritu Santo hará que se quite la máscara de la autodefensa Del fingimiento y de la autojustificación Y se arroje sobre Cristo suplicando su misericordia Oh Dios ten compasión de mí que soy pecador Al auto evaluarte como persona que eres A tus motivos, tus actos y tus sentimientos Puede ser que tengas una experiencia muy angustiante Por eso muchos quieren ahogar su conciencia en los vicios y diversiones destructivas Pero sobre todo debemos recordar que si hay esperanza Pero tenemos que actuar ya A principios del siglo XX La gente vivía con la idea de que la humanidad estaba mejorando Que la moralidad iba en aumento Y que la ciencia y la tecnología ayudarían a marcar el inicio de una utopía De un ideal alcanzado Se creía que el ser humano se encaminaba básicamente hacia la perfección Se pensó que mediante el tipo de educación y de formación moral adecuados Los seres humanos podían mejorarse a sí mismos y a la sociedad Todo esto se suponía que comenzaría a suceder masivamente Cuando entráramos en el mundo feliz del siglo XX Hace más de 100 años Lamentablemente las cosas no resultaron ser así ¿Verdad? El siglo XX fue uno de los más violentos y brutales de toda la historia En gran medida gracias irónicamente a los avances de la ciencia Lo que posibilitó mucho más que los hombres se mataran unos a otros A una escala que los locos más depravados del pasado apenas habrían podido imaginar ¿Cuál fue el problema? Quizás necesitemos fe para creer en muchas cosas acerca del cristianismo Entre ellas la resurrección de los muertos, la segunda venida y un cielo nuevo y una tierra nueva Pero ¿Quién necesita fe para creer en el estado caído de la humanidad? Hoy cada uno de nosotros está viviendo las consecuencias de este estado caído Concéntrate específicamente en Romanos capítulo 1 versos 22 y 23 ¿De qué forma se manifiesta este principio ahora? Al rechazar a Dios, los seres humanos de nuestro siglo ¿Qué han llegado a adorar e idolatrar en cambio? Y al hacerlo, ¿cómo es que se hicieron necios? En Romanos capítulo 1, Pablo se refiere específicamente a los pecados de los gentiles Los paganos, los que habían perdido de vista a Dios hacía mucho tiempo Y por lo tanto habían caído en las prácticas más degradantes Pero Pablo tampoco iba a permitir que su propio pueblo, sus propios compatriotas se salieran con la suya A pesar de todas las ventajas que habían recibido, ellos también eran pecadores Condenados por la ley de Dios y necesitados de la gracia salvadora de Cristo En ese sentido, en el hecho de ser pecadores, de haber violado la ley de Dios Y de necesitar la gracia divina para la salvación Los judíos y los gentiles son iguales En Romanos capítulo 2, después que el apóstol ha demostrado que todos los paganos son pecadores Ahora muestra de manera especial y más enfática Que también los judíos viven en el pecado Sobre todo porque cuando obedecen la ley, sólo es exteriormente Es decir, según la letra y no de acuerdo con el Espíritu de Dios Con frecuencia es demasiado fácil ver y señalar los pecados de los demás Sin embargo, cuán a menudo somos culpables de cosas similares o aún peores El problema es que tendemos a disimular o a hacer la vista gorda con nosotros mismos O logramos sentirnos mejor mirando lo mal que están otros en comparación con nosotros Pablo no quiere tener nada que ver con eso Les advierte a sus compatriotas que no se apresuran a juzgar a los gentiles Porque ellos mismos, los judíos, incluso como pueblo escogido, eran pecadores En algunos casos, eran aún más culpables que los paganos a quienes condenaban tan rápidamente Por ser judíos, ellos habían recibido más luz de parte de Dios que los gentiles La observación de Pablo en todo esto es que ninguno de nosotros es justo Ninguno de nosotros cumple el estándar divino Ninguno de nosotros es innatamente bueno o inherentemente santo Sea judío, sea gentil, sea quien sea Hombres o mujeres, ricos o pobres, temerosos de Dios o rechazando a Dios Todos somos condenados Y si no fuera por la gracia de Dios revelada en el Evangelio No habría esperanza para ninguno de nosotros Quizás también sea necesario que nosotros debemos cambiar en algo Porque con frecuencia, aunque solo sea en nuestra propia mente Condenamos a los demás por cosas de las que nosotros mismos somos a veces culpables Leemos en Romanos capítulo 2 verso 4 Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento Debemos observar que la bondad de Dios nunca nos va a forzar Sino que guía a los pecadores al arrepentimiento Dios no usa el cohecho, la coerción Es infinitamente paciente y busca atraer a todos mediante su amor Un arrepentimiento forzado destruiría todo su propósito Si Dios forzara el arrepentimiento Entonces, ¿no tendrían todos que ser salvos? Pues, ¿por qué obligaría a algunos a arrepentirse y no a otros? El arrepentimiento debe ser un acto de libre albedrío Que responda a la obra del Espíritu Santo en nuestra vida El arrepentimiento es un don de Dios Pero tenemos que estar preparados y dispuestos a recibirlo Una decisión que sólo nosotros podemos tomar personalmente En Romanos capítulo 2 verso 5 al 10 Y frecuentemente a lo largo de todo el libro de Romanos Pablo enfatiza el lugar de las buenas obras Nunca se debe interpretar la justificación por la fe Sin las obras de la ley En el sentido de que las buenas obras No tienen lugar en la vida cristiana Por ejemplo, en Romanos 2.7 Se dice que la salvación la obtienen Los que la buscan perseverando en bienhacer Aunque el esfuerzo humano no puede dar salvación Es parte de toda la experiencia para llegar a ser salvos Es difícil ver que alguien que lea la Biblia Se salga con la idea de que las obras y los actos No importan para nada delante de Dios El verdadero arrepentimiento El que surge voluntariamente del corazón Siempre vendrá seguido de la determinación de vencer Y de dejar de lado todo aquello de lo que debemos arrepentirnos Todo aquello que se llama pecado Debemos ser sinceros Y no solo sacudirnos nuestras faltas Nuestros defectos y nuestros pecados Y pensar que somos buenos Al estudiar la Biblia Encontramos que el pecado no es una calamidad Que sobrevino súbitamente a la humanidad Sino que es el resultado de una actitud activa Y una elección consciente por parte del ser humano Además, el pecado no es la ausencia del bien Sino que es no alcanzar la expectativa de Dios Es un curso impío que el ser humano ha elegido deliberadamente No es una debilidad por la cual los seres humanos No pueden responsabilizarse Porque el ser humano, en la actitud o el acto de pecar Lo hace deliberadamente Lo hace pasando sobre su propia conciencia El pecador elige rebelarse contra Dios Transgredir su ley y fracasar en escuchar la palabra de Dios El pecado trata de ir más allá de las limitaciones que Dios ha fijado En resumen, el pecado es un acto de rebelión contra Dios Elena de White escribió Se me ha mostrado un horrible cuadro de la condición del mundo La inmoralidad cunde por doquiera La disolución es el pecado característico de esta era Nunca alzó el vicio, su deforme cabeza con tanta osadía como ahora La gente parece aturdida Y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad Casi se desalientan por la osadía, fuerza y predominio del vicio La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y burlador Ojalá fuese tal el caso Pero no sucede así Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables Aun los que profesan esperar su aparición No se están limpiando de toda contaminación Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia Que sus pensamientos son, por naturaleza, impuros Y sus imaginaciones, corruptas Una falsa comprensión de nuestra verdadera condición Nos puede llevar a cometer más y más errores Si te ves a ti mismo y eres honesto ¿Cómo te ves? Aún así, es importante no darse por vencido en la desesperación Sino seguir reclamando las promesas de Dios Primero, pide perdón Y segundo, pide la purificación del Santo Espíritu en ti Satanás quiere que tú digas de una vez por todas No sirve de nada Soy demasiado corrupto Nunca podré ser salvo Así que, ¿de qué serviría rendirme? ¿Lo escuchas a Él o escuchas a Jesús? Si escuchas a Jesús, Él nos dirá Ni yo te condeno Vete y no peques más Por eso, decimos siempre que hoy Es un nuevo día de oportunidad De arreglar nuestras cuentas con Dios Solo con Él Nadie más de testigo para avergonzarnos y hundirnos más La Biblia no aprueba que otro humano como tú Sea tu confesor Porque su falsa pretensión no puede hacer nada por ti Solo Jesús salva ¿Por qué? Porque Él murió por ti Pero hoy vive interesado en salvarte ¿Por qué? Porque siempre te ha amado Solo por eso Que Dios te bendiga En tomar las mejores decisiones Querido amigo y mi querida amiga Les invitamos a escuchar el siguiente canto La sangre de Cristo Es la que me limpia del mar Brilla sobre mi alma Quien busca la clama Padre, perdona mi pecado Por través de heridas Que te da la vida por mí Inocente amor Estaba en alto paseo Por verme libre al fin vivir Yo no comprendo por amor Tu sangre por mi pobre ser Amor Dios fuerte Y mi Señor Solo te canto Y un gran dolor De mí Hoy cuido Amante en ti Jesús Entrego a todo lo que son En mi nieve Contigo Espero Quiero Máscara Y de ti Alecá Amor Dios fuerte 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 El sabor, tu rostro, porque este niño, el amor, me diste a mí. Yo no comprendo nada más, yo sangre, carne y pobreza, cuando quiero pedir, Señor, solo jugando y rufiando el dolor de mí. Hoy, hoy, tu amor de ti, Jesús, entrego todo lo que soy, por ti, tu amor, me diste a mí, Dios, entrego todo lo que soy, por ti, Jesús, 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 entrego todo lo que soy,